Jesús y Jesús tu revista virtual y en esta oportunidad leemos el cuento corto el diente roto de Pedro Emilio Col a los 12 años combatiendo Juan Peña con unos granujas recibió un guijarro sobre un diente la sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra desde ese día principia la edad de oro de Juan Peña con la punta de la lengua Juan tentaba sin cesar el diente roto el cuerpo inmóvil vaga la mirada sin pensar así de alborotador y pendenciero tornose encallado y tranquilo los padres de Juan hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de repimiendas y castigos estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática como en éxtasis mientras allá adentro en la oscuridad de la boca cerrada su lengua acariciaba el diente roto sin pensar el niño no está bien Pablo decía la madre al marido hay que llamar al médico llegó el doctor grave y panzudo y procedió al diagnóstico buen pulso mofletes sanguíneo excelente apetito ningún síntoma de enfermedad señora terminó por decir el sabio después de un largo examen la santidad de mi profesión me impone declarar a usted que señor doctor de mi alma interrumpió la angustiada madre que su hijo está mejor que una manzana lo que sí es indiscutible continuó con voz misteriosa es que estamos en presencia de un caso fenomenal su hijo de usted mi estimable señora sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar en una palabra su hijo es un filósofo precoz un genio tal vez en la oscuridad de la oscuridad de la boca juan acariciaba su diente roto sin pensar parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor acogida con múbilo indecible por los padres de juan pronto en el pueblo todo se citó el caso admirable del niño prodigio y su fama se aumentó como una bomba de papel hinchada de humo hasta el maestro de la escuela que lo había tenido por la más lerta cabeza del orbe se sometió a la opinión la opinión general por aquello de que voz del pueblo es voz del cielo quien más quien menos cada cual traía a colación un ejemplo de mostene comía arena y chaque espiar era un pilluelo desarrapado creció juan peña en medio de libros abiertos ante sus ojos pero que no leía distraído por la tarea de su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto sin pensar y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso sabio y profundo y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de juan en plena juventud las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior entregado a ondas meditaciones para los demás pero que en la oscuridad de su boca tentaba el diente roto sin pensar pasaron meses y años y juan peña fue diputado académico ministro y estaba a punto de ser coronado presidente de la república cuando la apoplegia lo sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo nacional un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar yo soy Jesús tu revista virtual por favor suscríbete a mi canal de youtube muchas gracias y hasta otra oportunidad ¡Hasta la oportunidad! ¡